Buenos días a todas y a todos. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, ante todo, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de Europa, que es la representación de lo que es la Unión Europea en España. Y para empezar a ver quiénes somos en la Unión Europea, a ver quién sabe cuántos europeos somos en la Unión Europea, a ver... No, no, no. No, ¿eh? No, ¿cuántas personas, cuántos ciudadanos somos? 500 millones. 500 millones. 500 millones. Bueno, ¿y cuántos países estamos en la Unión Europea? A ver, aquí. Bien. Bueno, somos en este momento 28 estados, 28 países y 500 millones de personas. ¿Y alguien sabe cuántas personas hay hoy en el mundo? Yo. Venga, ¿cuántas? 7.500 millones. 7.500, sí, cerca. ¿Y cuántos teléfonos móviles hay en el mundo? ¡Cuántos! Que no hay en el tiempo, en el tiempo. También 7.500, más o menos. Es decir... Bueno, es para hacernos una idea, para hacernos una idea de dónde estamos. Y como ha dicho Anabel, que yo tenía que explicar a partir de mi experiencia lo que ha sido Europa, tengo que decir, primero, yo soy padrileño, nací en este barrio, fui al colegio Calasancio, que está aquí cerca, y ahí me había aparecido el programa Muse. El único que me habló de música era el organista, que tocaba algunos aires de zazuela en las misas, pero vamos, nada más. Es decir, que las cosas han cambiado. Bueno, cuando yo era niño también, pues... Salir de España era algo muy difícil, tenías que conseguir un pasaporte, la peseta no se cambiaba, bueno, eran tiempos también de por guerra, había las cartillas de racionamiento, cosas de esas. Bueno, y eso ha cambiado profundamente, y además ha cambiado sobre todo la manera en la que vivimos los españoles y los europeos, porque aquello era después de una guerra, que era la mayor guerra que se había hecho en Europa, que es una guerra que empezó, se llama la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, que empezó en 1914, hace ahora un siglo, y entonces entre 1914 y la mitad del siglo, murieron más de 100 millones de personas. ¿Esto que decía antes de 100 millones? Pues más de 100 millones de personas, sobre todo en Europa, de muerte no natural, y casi todos los que murieron, por la mayoría, eran civiles, es decir, no estaban haciendo la guerra. Bueno, y lo que hemos hecho los europeos, es cambiar la historia, y donde antes había guerra y había enfrentamiento, ahora hay paz, hay libertad, y hay además valores comunes, es decir, que ya no pensamos, yo lo digo siempre, lo decía siempre en el Parlamento Europeo, no pensamos que nuestros vecinos son nuestros enemigos, sino que pensamos que son personas que tienen los mismos derechos que nosotros, y que además tenemos que respetarlos. Y esto es lo que nos ha llevado a cambiar una situación de guerra y de enfrentamiento casi permanente entre europeos, a lo que es hoy en día la Unión Europea. Somos 28, hay lista de espera para entrar, y además somos 500 millones de ciudadanas y ciudadanos en la región del mundo en la que existe un modelo social que dentro de todos los problemas que puede haber con la crisis y los recortes es donde mejores prestaciones sociales existen, lo que se llama el modelo social europeo, y donde también estamos tratando de salir de una crisis que no es el fin del mundo, las crisis, cuando uno crece está en crisis, en la crisis de la vocedad, ya pasaréis por eso, o sea, que uno tiene que cambiarse la ropa, pero también cambia la voz, cambia todo, y eso es una crisis, es decir, que hay que cambiar. Bien, esto es lo que es ahora mismo Europa. El programa MUSE, el programa MUSE lo iniciamos hace ahora 20 años y lo hemos celebrado este fin de semana pasada en Berna, ¿qué es? ¿Dónde está Berna? Suiza. Suiza, capital de Suiza, muy bien. Bueno, pues estuvimos el fin de semana en Berna con amigas y amigos del programa MUSE de 11 países europeos, había finlandeses, húndagos, alemanes, italianos, portugueses, belgas, de Kosovo, había gente de toda Europa, ¿que estamos unidos en qué? En un programa que consiste en llevar el arte a las escuelas para mejorar no solo la enseñanza, sino el desarrollo de la autoestima y de la capacidad de las niñas y los niños. Y eso lo iniciamos con un gran amigo, con un gran personaje que fue un niño prodigio que trabajó desde los 7 años. Se llamaba Yehudi Meluhi. Había nacido en Nueva York, de padres judíos rusos, y, bueno, como fue un niño prodigio, esto empezó a trabajar muy pronto, se vino a Europa, se hizo europeo, era lor británico, era ciudadano suizo, era ciudadano europeo de honor, era amigo y persona respetada en toda Europa, por ejemplo, era muy amigo de la reina Sofía y era una persona que tenía un enorme prestigio y además de un gran músico fue un gran humanista que toda su vida inició proyectos que iban dirigidos primero a la paz y luego también a la formación de la infancia y a su capacitación, no solo en el terreno musical, en el terreno musical se hizo cosas como, por ejemplo, la escuela Yehudi Meluhi, que está en Gran Bretaña, pero hizo en eso muchas cosas, no solamente tocó el violino o dirigió un nuevo orquesta, sino que, por ejemplo, luchó por la libertad, luchó contra la parte de Sudáfrica, luchó contra el nazismo y apoyó todas las causas de la libertad a lo largo de su vida. Yo le conocí ya por más de 80 años y tenía un entusiasmo juvenil en el que continuamente no solamente promocionábamos el desarrollo del programa Muse, sino que nos ocupábamos de los conflictos, él era muy activo, yo recuerdo que fue el conflicto de Yugoslavia y demás, y ese es el personaje, Yehudi Meluhi, que decía que en una clase de música que no existe el racismo, que no existe la regresividad, que verdaderamente ahí se promocionan los valores y se ponen en común no solamente valores y principios, sino que además se da la posibilidad de desarrollo a las niñas y los niños. Y la prueba que tenemos es que en este momento, y lo hemos visto este fin de semana, además de celebrar los 20 años del programa Muse, hemos visto que en toda Europa se considera, por las autoridades europeas, que nosotros estamos ayudando a formar gente, ciudadanas y ciudadanos europeos maduros. Y esto lo digo en vísperas de unas elecciones importantes en Europa, lo hemos visto en Manzlada y se ven los carteles, esto de actúa, reacciona y decide, es decir, que estamos en un momento en el que 500 millones de europeos vamos a decidir nuestro futuro. Y que no solo es nuestro futuro, yo veo que aquí hay, y eso es una cosa que ha cambiado mucho, yo cuando iba al colegio había en mi clase uno que venía de Gibraltar y dos que habían nacido en Hispanoamérica. Ahora mismo, Madrid, estamos gente que venimos de las cinco partes del mundo, es decir, el mundo hoy en día es un mundo sin fronteras y los europeos también podemos aportar mucho a ese mundo, es decir, podemos aportar lo que hemos conseguido para nosotros, que es paz y prosperidad y solidaridad y ganas de continuar por ese camino, sino que además el mundo está cambiando afortunadamente de modo muy profundo, hay muchas potencias emergentes, hay algunas que han vuelto a escena como China y la Iña, pero hoy en día países como México, como Brasil, como Sudáfrica, como Indonesia y tal, también tenemos una responsabilidad importante de cara al mundo de estos 7.500 millones no tenemos que olvidar nunca en qué mundo nos movemos y ahí los europeos, aparte de defender lo nuestro, también tenemos que contribuir a hacer un mundo mejor y esa era una causa que Melugi la llevaba en el corazón por la que ha hecho toda su vida y por la que seguimos trabajando. Y dicho esto, yo creo que que está mirando a Abel, yo creo que lo mejor es que a partir de aquí que tengamos un diálogo, parece que hay gente que quiere plantear preguntas, ¿no? tener en cuenta que pocas oportunidades vuestros padres y vuestras madres, incluso vuestros profesores y profesoras nunca han tenido una persona tan importante para preguntar y vosotros tenéis esa oportunidad. Entonces, le podéis preguntar lo que queráis, ahora es vuestro momento de tomar la palabra. También los profesores y las profesoras, si quieren preguntar alguna cosa, también. ¿Quién rompe el fuego? A ver. Hay un verbo. A ver, oiga. Pero es mejor para preguntar a mí me enseñaron en Parvulitos que veo donde sigo a la escuela que la gente debe ponerse de pie y a lo largo. Eso es una cosa de educación que estamos perdiendo los mayores, sobre todo. Venga. En el Parlamento Europeo habrá 751 miembros varía según la población y los acuerdos porque como entran países nuevos hay que reacostarlo. Entonces, de acuerdo con lo que es el Tratado de Lisboa en el que yo estuve trabajando desde 2009, ahora mismo va a haber 751 diputados después de la sección. A ver allí. ¿Hacéis contas para otros países? En las instituciones europeas se trabaja para los 28 países que somos pero también se trabaja para toda la humanidad porque, por ejemplo, en este momento lo que es la Unión Europea es el primer contribuyente, es decir, el primero que paga en la ONU, el que da más ayuda al desarrollo conjuntamente de los 28 países y luego los primeros en enviar tropas de interposición o de mediación o de pacificación, es decir, que no solamente trabajamos para nuestro país, trabajamos para nuestro país, para la Unión y para la humanidad. Si nos juntamos para ayudar a toda la gente y a los pobres podríamos ayudarlos y crear un mundo con paz y prosperidad? Sí, eso es, sí, 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 he hablado de la ONU, la ONU es la organización en la que están todos los estados del mundo, de los 7.500 millones de personas y ahí hay una cosa que se llama los objetivos del milenio, que son unos objetivos precisamente que se refieren a la reducción de la pobreza, a la supervivencia, es decir, a la desaparición o a la baja de la mortalidad infantil, sobre todo en el momento del nacimiento, el acceso de toda la humanidad al agua, una serie de objetivos que miden el aumento de bienestar en la humanidad. Curiosamente, los objetivos del milenio que fueron definidos en torno al año 2000, en ellos se ha avanzado no totalmente, pero por ejemplo, el acceso de la humanidad al agua ya es algo que puede verse en el horizonte y hoy en día lo que se puede decir a diferencia de lo que ha sido la historia de la humanidad es que técnicamente se puede resolver eso como el problema del hambre. Otra cosa es que los humanos, por ejemplo, pues en vez de producir más cañones, produzcamos más pan y más aceite o mantequilla. Ese es uno de los grandes desafíos del mundo. Lo que sí es cierto es que en Europa concretamente el objetivo que está definido en estas próximas elecciones para el año 2020 es reducir de los 50 millones y de los 500 millones la pobreza en 20 millones. Lo que pasa es que con la crisis ha aumentado el riesgo de pobreza y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y al que queda respuesta. O sea que me parece que esa es una cuestión muy bien planteada y es un desafío que compartimos. España participó en la guerra. España, muchas. España, hombre, nosotros la última guerra que hemos vivido fue la guerra civil que fue parte de la gran guerra europea. es decir, la guerra española de 1936 al 1939 fue una guerra civil pero fue una guerra en la que estuvieron implicados de una manera u otra no solamente en todos los países europeos sino otros. Es decir, a través por ejemplo del apoyo militar que pudieron dar a cada uno de los bandos pues entonces Alemania o la Unión Soviética o la postura de Francia y Inglaterra y luego aquí hubo gente de todo el mundo luchando en la guerra española. Pero España como todos los países europeos ha hecho muchas guerras y España en alguna época de la historia fue una gran potencia europea. Pero hoy en día yo diría que de lo que me siento más orgulloso y yo he vivido una parte muy importante debida bajo la dictadura en España es que concretamente en el caso de nuestro ejército estamos en cabeza en las misiones que he dicho antes de pacificación e interposición en todo el mundo. Es decir, que hoy en día lo que estamos contribuyendo en África en Iberoamérica o en Medio Oriente en Asia es a que haya menos guerras y eso creo que es el objetivo. A ver, a ver. Y ¿Cómo cuentan las personas que hay en el mundo? Pues se cuentan a partir de los datos del censo de los censos que hacen los países. El censo es el censo es lo que llevó por ejemplo a que no es un invento nuevo el censo cuando San José y la Virgen van a Belén ¿Sí? Esto cuando San José y la Virgen van y esto lo que iban era porque el Imperio Romano iba a hacer el censo de los judíos como en todo el Imperio es decir a contar las personas entonces hay una hay una revisión regular que suele hacer los años acabados en 0 o en 5 que todas las personas que viven en un país tienen que rellenar un padrón tienen que empadronarse en donde viven y entonces se calcula el censo ahora se utilizan unas técnicas más modernas pero así se calcula y eso todos los países tienen que hacerlo entonces sabemos más o menos las personas que hay en la humanidad evidentemente hay países que no tienen un sistema tan completo o hay países en los que por ejemplo en el caso de la India o en el caso de China pero sobre todo en la India pues puede haber unas diferencias claro son 1.300 millones entonces puede haber diferencias de algunos millones que eso también es importante pero vamos ese es el método Enrique ¿y usted con cuántos años conoció a Lejo de Menuhi? Uy yo tenía pues le conocí yo tenía en aquel momento la presidencia del parlamento europeo tenía 47 años yo creo ahora tengo 70 y sigo dispuesto a a bastar ¿cómo se sabe si un eurodiputado es bueno? bueno no vamos a ver no se elige no se elige a un eurodiputado o a un concejal o un diputado que sea bueno o malo lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer no no la pregunta tiene miga lo que tiene que hacer es trabajar por el bien por el bien de sus ciudadanos y ciudadanas los que han elegido pero también por los demás entonces eso es lo que tiene que hacer bueno bueno cada 3, 4, 5 años en el caso de los otros diputados se les reelege muchas veces el ser bueno o el trabajar bien no se no se retribuye con la reelección pero se trata de un servicio público que se hace es decir en los puestos públicos lo que hay que hacer es servir a los ciudadanos no meter la mano en el cajón del pan eso es importante es decir que hay que ser honrado honrada y bueno ahí yo creo que ahí está un aspecto diríamos de satisfacción personal pero sobre todo quien juzga lo bueno lo malo que se ha hecho son los electores hay 500 millones de personas en cada país no vamos a ver no vamos no por ejemplo en la Unión Europea ha dicho que somos 28 países hay hay dos países que se llaman Luxemburgo y Malta que tienen 300.000 habitantes o sea como un barrio de Madrid hay uno que es Alemania que tiene 85 millones hay tres que son de Gran Bretaña Italia y Francia que están aproximadamente en 60 millones nosotros seguimos con 46 millones y luego viene por ahí con 38 es decir no no se es un estado en función de la población sino en función de la afirmación de política propia y luego también del reconocimiento de los demás ¿cuántos miembros? ¿cuántos miembros hay en el Congreso de los Diputados? en el Congreso de los Diputados también yo he sido diputado español fui diputado constituyente hay 350 diputados de acuerdo con la Constitución ¿por qué hay crisis en el mundo o en España? ¿por qué hay crisis? pues porque porque las cosas porque las cosas cambian y porque a veces se cometen errores pero sobre todo lo importante es porque las cosas cambian es decir que crisis no quiere decir que esto sea un desastre crisis como he dicho antes una persona una persona su vida es una crisis por eso hay por ejemplo hay la crisis de la mocedad lo que se llama la edad del pavo ¿cuánto caerá? ¿sí? ¿cuánto caerá? ¿cuánto caerá? ¿cuánto? ¿sí? ¿cuánto caerá? hay la crisis de la madurez y la crisis de la vejez yo ya he pasado casi todas ahora me queda esta entonces esto ¿qué es lo que pasa? pues que el cuerpo cambia la situación cambia y también lo cambia por ejemplo en el caso se ha producido por la pobreza del mundo yo cuando 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 nací más de la mitad de la humanidad vivía en situación de dependencia colonial es decir que eran colonias sobre todo de los países europeos eso ha cambiado radicalmente son países independientes y son países que tienen que dar respuestas también a sus ciudadanos uno de los mayores cambios que ha pasado en el mundo en relación con la pobreza y en relación con el subdesarrollo es que de los 7.500 millones de personas hay más de 2.000 millones que han accedido a lo que se llaman clases medias es decir gente que ya tiene una situación de trabajo y de vida mejor y luego que las cosas que producimos pues no se producen para siempre sino que cambian yo incluso cuando yo fui ministro de España pues fui ministro de comunicaciones y no había teléfonos móviles y habló de hace 30 años ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil esa es una crisis pues que cambia la historia de la humanidad pero para bien entonces lo que hay que hacer de las crisis es aprender de los errores hacer un esfuerzo y salir de ellos ¿aproximadamente cuántas personas trabajan en Europa? 9 de la vida esto en este momento la tasa de actividad está en un 60% yo diría que estamos en 200 y pico millones el paro está en 20 millones 250 millones millones el gran cambio que se ha producido también en relación con lo que yo he vivido una parte de la humanidad es que el gran factor de cambio es la incorporación masiva de la mujer que es un proceso de emancipación muy importante al trabajo y el gran desafío que tenemos es precisamente ahora mismo el dar trabajo un trabajo digno a los jóvenes por eso hay que estudiar y prepararse ¿cómo te influyó conocer a Yaburi? muy bien el peluche me vino a ver cuando era presidente del parlamento yo le recibí yo le tenía una gran admiración como músico como virtuoso y lo que me encontré fue con un personaje tenía ya vamos había tenía 70 y tantos años tenía ya había cumplido 80 estaba a punto de cumplirlo y lo que me impresionó fue su dinamismo su juventud y su gana de hacer cosas y luego su enorme preocupación por la cultura por la juventud y sobre todo y sobre todo por los pueblos marginados por ejemplo por los gitanos él era judío pero por los gitanos por las minorías y demás ¿cómo acabó la guerra? ¿qué guerra? vale ¿la guerra mundial? pues que acabó esto se puede ver en fotos en televisión acabó con un continente destruido yo he dicho que en los peoros 50 del siglo XX mueren cerca de 100 millones de personas de muerte natural sobre todo en Europa luego con toda la economía europea y sobre todo el centro de Europa y en especial Alemania absolutamente destruida y con una situación de tensión que nos llevó a lo que se llamó la guerra fría que fue el equilibrio del terror entre Estados Unidos y la guerra soviética manteniéndose en equilibrio por lo que se llama el terror al arma nuclear es decir a tirar comenzar a tirar unas bombas que nos llevarían a la destrucción de la humanidad o sea eso hemos salido de eso afortunadamente y no hay que volver ya estamos en las dos últimas palabras porque nos quedan todavía muchas cosas ¿qué hay que hacer para ser eurodiputado? uy pues primero tener ganas esto luego presentarse la vía mejor es tratar de hacerlo a través de los partidos políticos europeos que es depende de los casos una carrera de selección porque si se presenta uno por libre pues tiene pocas posibilidades pero aquí luego lo que hay que hacer es bueno tener ganas buena salud y es muy conveniente dominar algunos idiomas cada uno habla en su idioma en el parlamento europeo se hablan 23 yo he aprendido algunos hablo 7 idiomas europeos esto pero por lo menos hay que saber un inglés para entenderse ¿por qué escogiste ser político? ¿por qué escogiste ser político? yo en la vida he sido muchas cosas yo he sido profesor de economía abogado en ejercicio he vuelto a la universidad ahora presido dos fundaciones una de ellas y yo escogí no la carrera política yo me comprometí políticamente contra la dictadura franquista y lo que me llevó lo que me me llevó al compromiso político a ser un político elegido fue por un lado el que creía que España podía ser una democracia y yo fui elegido en el año 1977 en las primeras elecciones democráticas y fui uno de los padres constituyentes que hizo la constitución española y y luego cuando salí del gobierno del primer gobierno González en el año 1985 me presenté voluntario para ir a Europa y luego pues me he cortado la coleta y he dejado un paso a la gente pero yo yo la política es algo bueno que forma parte de la vida pero creo que es un servicio que siempre está en la sociedad aplausos 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 aplausos